Yo necesito amor, comprensión y ternura Valle y pregunte El más cabrón Valle y pregunte Me machetearon Mire, la evidencia Si no, que no me voy a Montevideo a trabajar Si no, que no me voy a Montevideo a trabajar Yo aún soy un bebé ¿Cuánto povo es que fuma aquí, señor? Valle y pregunte, que no somos dos Que fuma, 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 que fuma... Que fuma 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 que DJ Ángel Guerrera El más cabrón DJ Joel Pluas